Miguel Herrera abre el desfile de moda masculina anglomanía y como no podía ser de otra manera ante la atenta mirada de Soraya Arnelas. La cantante y el modelo sevillano llevan un año y medio de relación y parece que han encontrado a su media naranja el uno en el otro. Soraya se deshace en halagos para el joven con el que convive desde los tres meses después de iniciar su noviazgo. Lo hace fenomenal, me encanta cuando se mete en su papel de modelo y cuando está trabajando lo hace mucho más atractivo, está mucho más guapo. Yo una vez en cuando fui así de riesgo, como la tenía controlada donde estaba, así de riesgo así, la miraba y tal. A veces la vida piensas que ya está todo hecho, que habías encontrado el amor de tu vida y de repente te sorprende. La vida da un giro de 180 grados y te encuentras al mejor hombre que te has echado la cara. No hay planes de boda, pero sí les gustaría afianzar algún día más su relación con algo especial y diferente. Ambos han abierto su corazón y tienen muy claro que en sus planes de futuro está en el de ser papás dentro de unos años. Una fiesta más que nada. ¿Boda a boda de estas de iglesia? No, algo un poco más íntimo, más cercano, más de nuestra gente. Un bebé, bueno, sí, un bebé me veo más que con una boda. Yo creo que en un añito o dos añitos podría ser. Entra dentro de los planes estar juntos y lo que venga, lo que quiera él. Pues como una imagen vale más que mil palabras, poco más podemos decir de la felicidad que transmiten Soraya Arnelas y Miguel Herrera.